¡Qué bueno que vamos a celebrar el 2014 como familia! ¡Ojalá todos podamos estar allá! ¿Los veo el 2014? ¿Nos vemos allá? ¡Bendiciones! Nosotros como familia vamos a Schoenstatt y llevaremos la vida en nuestro santuario. ¡Nos vemos el 2014! ¡Nos estaremos como Eva! La campaña de la Mãe Peregrina inició aquí, en el Santuario Tabor. En el Brasil, la imagen original de la peregrina es Schoenstatt. ¡Ela estará en su donario de la Alianza de Amor! ¡Y ¡Nos estaremos con ella! ¡Sguambi-se, nos deseamos estar en el Estado de Nuevo y Miloucho! ¡Nos invitamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Sguambi-se! ¡Sguambi-se! ¡Sguambi-se, me cumple cien años! ¡Cien! ¡Años! ¡De gracias! ¡Cien años de bendiciones! ¡Cien años de bendiciones! ¡Cien años de la presidencia de María en el Santuario! Queremos agradecer, porque la Alianza es un regalo que Dios nos ha otorgado simplemente porque nos aman. ¡Es nuestro momento! ¡Este día que tiene que celebrar el jubileo! Hola, mi nombre es Anne. Nuestro año voy a ir con un busload de fellow Aussis para las celebraciones. Pero me gustaría que un poco de amigos si está bien. ¡We are coming! ¡Hola gente! ¡Hola! ¡Hola, mi amigo! ¡Hola, mi amigo! ¡Hola, mi amigo! Un nuevo viaje es una ciudad más, es como nosotros como los españoles. Nos vemos en la ciudad de la 18. de la 2014. ¡Viva la ciudad! ¡No se puede sin ti, no se puede sin nosotros! ¿Como en la ciudad de la República? La familia de Schoenstad de Puerto Rico saluda a la familia de Schoenstad Internacional reunida en el santuario original al dar comienzo a nuestro año jubilar. Esperamos verles el 18 de octubre del 2014 junto a los peregrinos que nos acompañarán llevando nuestro capital de gracia para la gran celebración de nuestro jubileo, Corunum in Patria. La familia de Schoenstad de por no otro motivo para que todos los que nos acompañen. ¡Adiós, nuestra mission!